¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dímelo, monstruo! ¡Dímelo, monstruo, que me vea! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hola! ¡Dímelo, monstruo! ¡Tres minutos, que me piro! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Tres minutos, a cerebro! ¡Tres minutos, no necesito más, bro! ¡Dale, dale! ¡Dime, dime, dime! ¡No, bro! Es lamentable. Yo no quiero... Es más, yo no voy a... Yo no voy a tirar de Harrison por el momento para que disfrute su gloria, bro. No me interesa coger pa'o esto ni nada. ¡Pero eso bien, eso bien! Déjame responderle a esa gente que es alguien que está comentando que yo critico a Harrison porque copia a los dominicanos y se la doy a chocolate. Yo no se la doy a chocolate porque le da golpe a las mujeres. Yo detesto eso, bro. ¿Ya me entiendes? Ahí se está hablando de música, una tiradera. ¿Qué tiene que ver ahora el golpe a las mujeres con eso? No, no entiendo. Ya. Tiene que ver eso, claro, pero no apoyo eso, a cerebro. Yo reaccioné una... Yo me he buscado tremenda candela por chocolate, ¿eh? ¿No me entiendes? Ya. Por hacer eso, y es lo que pienso, pienso que ganó chocolate y la tiradera y justo y lo voy a mantener cada vez. A ver, tú ponte vista ¿qué rompe estás haciendo? Chocolate no es amigo mío, ni yo no tengo ninguna juntamenta con nadie, ¿eh? Con chocolate es poder privado que he usado dos palabras. No hablen malos que no saben, o sea, yo reaccioné con una tiradera. Y la tiradera, debo de terminar, que la ganó chocolate, o sea, te di mis razones. Y a Harrison me utilizó mi voz en su tiradera, porque yo se la di una pila de veces, a él le supe perder una pila de veces ahí en mi reacción, o sea, lo único que yo le critiqué a Harrison fue la copia del acento dominicano. Ya. Lo único que yo le critiqué. Lo demás, yo se la di, que él tiene talento, que él tiene todo, o sea, y lo felicité, porque me salió del corazón felicitarlo. No por nada, bro. Ahora, cuando él se caiga, se caiga de su historia, que se le va a Jesús, entonces yo lo voy a abrir fuego a él, así. Ah, viene el tiradero obligado. Sí. Vamos a meter un deno, la tiradera viene, pero no ahora, ahora no. Ahora no, claro. Pauta no, ya que lo que doce su gloria, mi hermano, si yo más leero de estar, pero es el corazón, a la que nunca felicitaría, hay unos cuantos que yo nunca felicitaría, y tú lo sabes. Hay unos cuantos en el humano que tú sabes que hagan lo que hay, yo nunca lo voy a felicitar, lo voy a felicitar, porque me nació felicitar, porque es un chamaco y porque está luchando y porque es más leero de esos seres. No, eso, ¿a quién tú lo felicitarías? A ninguno, no a ninguno, a quien no, a ninguno más lo hubiera felicitado, tú lo sabes, a ninguno lo felicito, a él lo felicité, entonces me responde así, bueno, es tener derecho a hacer eso, se tomó mal la crítica que yo le hice, fue positivo, ahí están los videos grabados, de la manera que yo le hice ese chamaco, incluso la crítica que le hice, la hice con cuidado, ¿me entiendes? respetando las otras cosas, igual se tomó mal, bueno, fue entonces, loco, vive tu gloria, felicidades, mira, es aquí el corazón, felicidades, ojalá peguen 18 temas más a ser, ojalá se hagan a nadie, y famosos, ojalá, porque talento tiene para eso, talento tiene para eso, eso yo nunca he dicho, lo contrario, ninguna parte a ser, no traten de mezclar las cosas, y crear una historia que no existe, ¿no me entiendes? el chamaco tiene talento, lo único que yo creo, y lo sigo creyendo, y lo voy a creer siempre, que él tiene que cantar eso mismo, en el español cubano, ¿ya? ¿no? lo mismo que él hace, que lo hago volar, que gesticule como lo hacemos nosotros, ahí en la Habana, ¿no? es lo único que yo creo, que es la crítica que yo le hice, y entonces tú no puedes competir, con chocolate, con que leo, para las mujeres, que todo eso está mal, y ya sabemos el tipo de persona, que es chocolate, lo sabemos todos, bro, tú te piensas que yo voy a apoyar, la forma de chocolate, yo no tengo nada que ver, con esa vida, bro, tú sabes que yo siempre criticado eso, pero estamos analizando una tiradera, bro, no la oía la gente, ya, ya, yo creo que ahí también, también, mi programa no es de chisme, mi programa es de música, y cuando yo le abro fuego a un artista, tú sabes por qué, y por el motivo que es, y más nada, yo no le abro fuego a nadie, por gusto, y a este chamaco, te pasé los mensajes, que cosas, a lo mejor hasta me arrepiento, y todo, porque eso fue algo privado, pero él lo hizo lo mismo conmigo, anteriormente, ya, coge un mensaje privado mío, lo compartió, y lo de Tegui, y el soy tú, pero no es cráneo, por eso lo hice, porque he oído los comentarios, que subió Yuri, los comentarios de la gente, coñera, no va a otra, por qué hacer, si es verdad que no fue así, es porque empezó a hacer, es porque me etiquetió a mí, en un post, ya, el poste de seguido, le escribí, y yo se lo retiquetía, para atrás, ¿me entiendes? Ah, él es el que te tira, el número, me etiquetió a mí, a hacer, es que si lo es religioso, que si no se que, tirando cubia, esto si claro, que yo le tengo que tirar para atrás, aquí en Blanco, que tú quieras, no, 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 si yo soy el enano, mi hermano, tú sales conmigo, fuego, fuego, fuego para acá, no me provoca, no me provoca, mi hermano, gárate la búscate, y mira, representarte él, todo mi respeto, al lado con él, y yo tenía, el niño, el niño está bien, el niño, con el niño, tremenda buena, es él el que se fue, así que para el niño, mi respeto, hoy tenés estado, bienvenido a mis canales, se puede cantar, mi hermano, mañana con Eminem, con Rian, y con toda esa gente, pero a mis canales no entras, no sabemos el cabrón, mi canal es de rap, y no me importa tener 6 mil, que 5 mil seguidores, tu sabes cuántos seguidores, lo que veo diario, yo tuviera el problema, dice aquí, dice aquí, un emisario del insurrento, aquí se acaba como son, el animal es el emisario, amigo del insurrento, para que no se me ofenda, después me queda llamando, y me pone como un zapato a mí, dice, ando de verdad llorando en silencio, de que sus mensajeros son de merengue, que tiene que decirle al animal, de que en primer lugar, yo no soy mensajero, en segundo lugar, yo soy de cualquier cosa, menos de merengue, y si quiere merengue, mira, ten cuidado, espero que la aventadura porcelana, tuya, te la han puesto bien, porque se está partiendo conmigo, ay, 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 es por gusto animal, es por gusto hacer, ah, tú lo conoces, el insurrecto y todo, a ver, búscate a todas las bandas, que tú quieras, que conmigo un poquito, ay, ay, yo solo contrató a ustedes, mira, fíjate, que no me hace falta cueva, no me hace falta nada, yo solo contrató a ustedes, un animal, ahí tiene, para que siga comentando, ah, y animal, que aprenda a rapear, que aprenda a hacer algo, en la vida, para que no se va a defender, ahí su resto, para que pueda competir conmigo, dice aquí el Jamba, que lo que está en tu contra, eso es mentalidad, de pollo frito, lo que piensas que tú hiciste mal, es felicitar a Harrison, no se faje, no se ofenda, así no, así no, como, como, así que lo que piensas que tú hiciste mal, es felicitar a Harrison, dice que eso es, pienso que no, que eso es mentalidad, de pollo, dice el Jamba, o sea, que está a tu favor, o sea, aquí te voy a bajar, a favor, en contra, si está mal o bien, yo lo hice, yo lo hice, porque de corazón, así es, no, de tu bebé, no tengo nada contra él, porque por eso lo hice, yo las reacciones con chocolate, no es nada personal, es una talla de YouTube, es mía, no, no es nada personal, o sea, si se lo hubiera sido al revés, hubiera tenido el mismo problema, con la gente de chocolate, que culpa tengo yo, así, no se lo tomo en personal, ¿no me entiendes? y además, que yo siempre se la he ido, en otros aspectos, así es, en todas las reacciones, que si empiezo a coger todos los corticos, y publicarlo, o que yo se la he ido, no, no, para con eso, no sé, porque no es un atajo, no es un atajo, que yo disfruto esta guerra, me entiendes, porque no me quedo, quedo la tiquimquimia, exacto, ya, dice aquí Luis, y pregúntale, cuando se va a echar un carro, oye, no es de tinde, la gente que corre, para que le tiembre, si quiere, mira, si quiere, ámame por, por cámara, me señal de mi carro, a un muchacho, no sé, no, confiamos, confiamos en ti, confiamos en ti, no, esto es al lado de la cien, no, pero no, no, no te estás en tu carro, corre, porque aquí hay un consejo, para que cuando tú corres, que te pones como una viagra, tiembla, así mira, corre, corre bastante, hermano? ¿eh? no, tú sabes lo que yo estoy aquí, mi hermano, exacto, así que no te estás en tu carro, no te, no te deje provocar, yo el carro no lo toco, yo el carro, mi hermano, no te deje provocar, bueno, Luis, tiene carro, ¿ok? yo me estoy convirtiendo en una máquina R aquí, mi hermano, ay, 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 voy así del aspian, si aquí lo tengo loco, ahí arriba sería un peligro, ay, 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 oye, antes de irte, ¿quién gana? ¿quién gana? el mío o el ciudadano? hermano, tú sabes, yo le tengo tremendo respeto a Ciudadanos, es verdad que él tiene su loro, una frietal, y tremendo frietal y demás, pero a Ceres tú sabes, mi favorito es bien, ya, no sabés mi favorito es bien, pero todo mi respeto para Ciudadanos, por la hecha de pinga duro, pero mi favorito es bien, en serio yo he sido víctima oye, te quiero te quiero, me tengo que ir a Ceres, un abrazo igual, mi hermano, dale, 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 gracias felicidades, Harrison, a Ceres si, ay, 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 otra vez pero la tirajera viene por morar tengo que abrirte el fuego ay, no sé coño, Harrison lo ha pegado ahora mismo me voy, me voy, me voy Harrison está introduciendo su onda repartera en el dembow y aquí vi un mensaje que decía que el chocolate se puede molestar mucho con esto, no, chocolate lo hace cuatro posts, tú tranquilo con eso, que esos posts vienen, deja que saque la jevita esa cosa, coño, tenía cosas, chocolate pero ya no puedo, chocolate le hizo un tema a la jevita bueno, ya, reaccionamos al tema aquí mañana porque ya tengo que irme ya señores, me voy, me voy, me voy me voy, me voy, me voy y me voy antes de irme quiero ponerte rápido un tema de Yanko con los tres gatos señores, Yanko matador con los tres gatos mira, 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 mira O'Neilly Yanko, Yanko, Yanko con los tres gatos señores, los tres gatos pionero, pionero original de lo que es la música repartera a nivel urbano los tres gatos con Yanko, Yanko O'Neilly y el rojo con Yanko, Yanko el matador, vamos vamos ay, ay, chico, pero qué rico es un culote riquísimo me está temblando ya me está temblando ya estoy corriendo atención a la jefe de mí emo, eh ay, 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 ay ay, chica la reviento, la reviento la mato de mea Maticano ay, 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 ay bueno, siguiente tema señores, los tres gatos con Yanko Matador vamos 27.000 views señores ya matando la liga y bueno, mira a esto que tú haces no, suscríbete al canal suscríbete le da la campana y estás apoyando a un nuevo talento que está haciendo reggaetón para irse viral a nivel internacional y bueno ya para irme me voy me voy con lo último de la diosa que viene por ahí mira, 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 mira espérate, espérate lo último de la diosa lo último de la diosa vean aquí bueno, señores ay, 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 uy ay, atención a los enemigos cuídense señores me tengo que ir mañana pongo más cosas más temas un abrazo te quiero mandaron sus mechadas de chamba y cerquillo estoy con la verdad nunca me verás en dos ay, 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 ay bueno me fui señores gracias por estar aquí el tema de la diosa está buenísimo calentando la banda viene muy duro y ahora mismo me tengo que ir ya gracias, gracias por estar aquí mi gente un abrazo saludos para todo el mundo Lady Houston saludos para la leyenda viviente que está aquí siempre comentando activo, activo, activo saludos para la montra Marisol Joséito de chamba el enano de nuevo Denny CH el animal que le respondieron un paseo todo valiente Yanely coño no pudiste hablar mañana llama que te voy a estar esperando Michael Freddy Luisi que se puso fula hoy Fendel C mañana pongo tu canción vayan para el canal de Fendel C no puedo ya muy, 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 muy tarde óyeme Lady Houston me fui estamos activos un abrazo te quiero y señores me voy mala mía tengo que empezar más temprano todavía nunca me da el tiempo esto es increíble no me abasto te quiero poner un tema de Roberto Jaime con el brujo que se llama voy a ser feliz oye esto que fusión más rica oye esto necesitamos monza necesitamos monza acá en el estudio dale baby nos vamos aquí ok hey bueno aquí está el hombre buscando una fusión buscando una cosa Roberto Jaime señores apoyen a los nuevos talentos mira que rico suena esto hombre métele Robertico me gusta me gusta me gusta esto que está fresco para el lunes feliz lunes no nada